Porque afortunadamente tuve unos padres que siempre estuvieron para mí Y allá estando lejos, en un frío de tres grados Recordaba a mi madre y la recordaba con esta canción Yo creo que no me alcanza el corazón Para adorarte mi amor, por lo buena que tú has sido conmigo Tú me dedicaste sin temor, toda tu vida tu valor Allí está Dios de testigo Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor Por comprender toda mi realidad Por aceptarme tal cual como soy Con errores y virtud de gracia por eso te doy Me siento amado, amado de verdad Yo creo que el hombre más feliz yo soy Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable y comprensiva Eres todo lo que quiero Eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Pues todo, todo, todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Tú eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro ¡Ay, novia! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! T-S-S-A-N-N-N-E-S-T-O-N-N-V-J-O-N-N-N-V-J-O-N-N-E-S-S-T-O-N-N-V-J-O-N-N-N-S-V-J-O-N-N-J-O-N-S-T-O-N-N-V-J-O-N-V-J-O-N-N-V-J-O-N-V-J-O-N-V-J-O-N-V-J... Te aplaudan los que van a amanecer con nosotros Te veo como la diosa de esta parte Como la reina del jardín Como la diosa de mi encanto Te amo tanto Sé que como tú no hay otra igual Yo no te puedo comparar Nunca me había querido tanto Quiero que la luna me acompañe para yo escribir Este poema que nació de mí Que con el alma te dedico a ti Vuela mariposa y con el viento y se ve tan feliz Así me siento cuando estás en mí Sencillamente el hombre más feliz Y eres dueña de mi tiempo y de mi vida Y eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable, comprensiva Eres todo lo que quiero Eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Tú eres todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Tú eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro Y esto se dedica El arquitecto de la familia Gabriel Gallo ¡Caceroso! Eres todo lo que quiero Eres mi orgullo Muy bien Sírvelo Juan A ti